Te amo. ¡Te odio! ¡Me cagaste en la vida! ¡Te odio! Yo sé que eras tan mal, pero de verdad necesito enterarme. Así que borrémonos de todo. Facebook, Gmail, Twitter, todo. Siempre veníamos a este parque con la Sofía. Siempre veníamos a este parque con la Sofía. ¿Tiene nada más terrible que ver a un hombre despechado, soltero? Excel. Es que no podías ir viviendo así, ¿verdad? A mí me gusta vivir así. A los que no les gusta, a los del banco. No es fácil tener 29 años, estar soltero y sin trabajo en una ciudad como Santiago de Chile. Especialmente ahora, que estás lleno de locas. ¿Cuándo, mi amor? No sabes quién soy. La pregunta es tú, vida. ¿Cómo habías estado? ¡Tú! ¡Bien! Yo soy muy fértil. Piso un condón y me quiero freñar. Ojo. Tu problema es que cada vez que nadie me imagina, si tú tienes que tener neurona. Yo te amo. Gracias. No sea insolente con su madre, que lo parió. Cuéntase un poquito más, toquedase un poquito de la vida. ¿Qué es el poca? ¡No! 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 Tenís 3000 bares más en Santiago. ¡No déjame este para ver! Mientras más conectados estamos, más nos cuesta conectar. ¿Cuántos chicos qué va a decir? Javier en la cámara hacía un ruido bastante raro. ¿No querís tirar? No, gracias. Lo intenté.